Vicente Fox no tuvo otra tarea más importante este fin de semana más que agarrar su celular, escribir en Twitter y criticar y criticar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo llamó Pinocho, lo llamó Cantinflas, lo tachó de burro diciendo que la cuarta transformación va de burrada tras burrada. ¿Será que Vicente Fox está muy pero muy enojado porque pues ya le están sacando todos esos trapitos sucios y todos esos actos a los cuales a él le convenían y pues ahora ya se les acabó, se les acabó todos los beneficios que tenían esos ex gobernadores corruptos. Si quieres saber qué fue lo que dijo Vicente Fox, quédate aquí en El Defensor de la Verdad. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carla Luna, una vez más aquí en El Defensor de la Verdad, traiéndote como siempre las mejores noticias con la mejor información. Y tal parece que el ex mandatario Vicente Fox no tuvo nada que hacer este fin de semana, al parecer pues no tiene mucho trabajo. ¿Por qué? Pues porque se puso nada más a agarrar su celular y criticar y criticar todo lo que Andrés Manuel López Obrador a las últimas decisiones que ha hecho. Pues lo llamó hasta Pinocho, lo llamó incluso burro y hasta lo juzgó de Cantinflas por todas las decisiones que ha tomado últimamente con el aeropuerto, con el huachicoleo, después de que se ha dado la noticia de que están vendiendo gasolina de manera clandestina en las calles, en frente de policías federales. Espero que quede claro que obviamente huachicoleo se tiene que erradicar, pero no se erradica al 100%, todavía hay algunas cosas que hay que arreglar y López Obrador lo ha dicho, que todavía hay que arreglarlo y está en eso. Pero bueno, pues Vicente Fox no le importó y no se dio el tiempo más que criticar y criticar y criticar, porque pues no tiene al parecer nada más que hacer. Vamos directamente con la noticia para que vean lo que Vicente Fox dijo. Aquí podemos verla, es Fox se burla y nombra a AMLO como Pinocho López. El expresidente de México, Vicente Fox, se burló de nuestro presidente al nombrarlo como Pinocho López en un mensaje por vía Twitter, donde él publicó una pregunta al retomar una noticia respecto a que se sigue vendiendo combustible robado, conocido como el huachicol, en distintas zonas del país y puso él como de que hoy, ¿quién le cae a Pinocho López? El expanista también incluyó la palabra deshonesto en el mensaje que se asume que va dirigida al actual gobierno federal. Y señaló que AMLO ha señalado que casi, casi logró eliminar la venta de huachicol en el país, sin embargo la noticia contrasta con los operativos. Sí, sí contrasta, pero como dice, es el casi, falta, el casi, todavía falta erradicarlo al 100%. Los resultados no se dan luego, luego. Que yo recuerde, Vicente Fox nunca hizo algo para poder erradicarle al huachicol, entonces no sé qué está hablando, no sé qué está diciendo. Aquí ustedes pueden ver el tuit exactamente de qué fue lo que dijo, esto fue el 28 de julio a las 12.37. También en otras noticias, también Vicente Fox lo llamó como cantinflas por la liquidación del NAIN. Dice que Vicente Fox ha remitido contra el presidente sobre el tema de la liquidación de los contratos sobre este mismo aeropuerto y puso que le cambió el nombre al actual mandatario. Y este luego el anuncio que hizo sobre la liquidación de los contratos para la construcción del edificio terminal de pasajeros del nuevo Aeropuerto Internacional de México y lo llamó Cantinflas López. Aquí se ve el tuit que le puso, ¿cuál problema? Cantinflas López, la regada es mayúscula y el costo para los mexicanos exorbitante. Escribió Fox en sus redes sociales, aquí está el tuit, me lo pueden ver. Y no solamente eso, sino que también llamó que la cuarta transformación era una burrada, que era burrada tras burrada. Pues se arremitió contra el actual presidente, señaló que esta cuarta transformación va de burrada tras burrada. A través de sus redes sociales, Fox aseguró que AMLO arremete en contra del sexe de los sexenios anteriores. Aquí se ve el tuit que fue lo que dijo. Siempre remediando sus torpezas y desde luego culpando a otros que malinterpretan sus sabias palabras burrada tras burrada. Se va extinguiendo la cuarta decepción, escribió Vicente Fox, aquí pueden ver el tuit. Pero pues también los usuarios obviamente defendieron al presidente y no duraron en declarar y de declararle pues la contra para llevarle la contraria porque le pusieron Usted no tiene vergüenza, con todo respeto señor. Le pusieron Chente Lucas, mejor atiende a Martita y dale para sus tunas, digo si es que todavía puedes. Le pusieron tus comentarios, que hagas a la cuarta transformación o te exime de que tienes que pagar los impuestos que evadiste. Y también aquí dice, pareces perro de casa ladrando desde adentro de la barda. Representa solo la pudredumbre de un sexenio corrupto. Cabe, aquí también nos dice que, al señalar que no es la primera vez que Vicente Fox había hablado mal de López Obrador, que al parecer ya se le dio como su tarea favorita, ya es su actividad favorita, ¿no? Pero bueno, vamos a ir en otra noticia. Y yo no sé qué tanto está diciendo Vicente Fox y obviamente esta persona, este personaje cuando fue gobernador, cuando fue presidente de México, no hizo nada de lo que ahorita está criticando a López Obrador. Y en siete meses que lleva, ocho meses que lleva López Obrador en el gobierno, creo que él ni siquiera en el mismo tiempo donde lo duró, tuvo esos resultados que ahorita se están teniendo. No sé qué está hablando, no sé qué está diciendo, si vas a criticar y critica por algo que tú tengas los resultados, no nada más por criticar y criticar y hablar y hablar, que al parecer que, como dije, es la actividad favorita de Fox. Te recordamos, Fox, que tú tienes por ahí varios, varios trapitos sucios que ya están saliendo a la luz. A lo mejor te enojaste por la cancelación porque, pues, obviamente tú fuiste el que salió perdiendo después de los contratos que ya se cancelaron y que ya fueron totalmente liquidados. Pues, ¿cómo no te vas a enojar si también te afectó también a ti? Además, ya salió la sospecha, ya están las investigaciones de que encubriste a delincuentes israelíes, dos personas de las más peligrosas en el mundo que llegaron en tu sexenio, llegaron aquí en México en tu sexenio, hicieron todo ese cochinero en México y tú lo permitiste. Entonces, mejor, la verdad es que calladita se ve más bonita la gente, entonces mejor vamos a recordar otras personas que también criticaron el gobierno, y no solamente el gobierno, critican hasta la ropa, critican hasta los zapatos, que la corbata, que hasta el hijo de López Obrador lo han ofendido. No sé en qué cabeza cabe un niño de 11 años, ¿cómo lo vas a criticar, lo vas a juzgar? ¿Qué culpa tiene o qué hace aquí que la gente hasta él lo tienen que ofender? Vamos a ir en estas notas que les digo, donde se puede ver que también ya los criticaron, aquí es la sanción que le hicieron a un periodista por burlarse del hijo de AMLO, pues le dijeron chocorrol, nada más por su cabello, la cosa había quedado ahí, de no ser porque los usuarios en redes sociales llamaron la atención solo el hecho y consideraron que eso era una conducta discriminatoria, eso fue totalmente racista. También tenemos aquí que hasta este pepillo origel, ustedes lo recordarán a este conductor, pues que también le gusta el chisme y le gusta hablar mal de la gente, dijo que se burló del presidente López Obrador y le dijo López o arremedar y pasaron una nota de López Obrador y dijo, ay, espero que no se hayan dormido con la nota, pues obviamente cómo no va a estar enojado el señor, si ya le quitaron todo el dinero que el gobierno le daba a Televisa y él se conoce porque él lleva años y años en Televisa. También tenemos aquí cuando este Ferriz también ofendió a López Obrador, nada más porque sus zapatos no eran dignos de un presidente de México. Aquí publicó sentir pena por la vestimenta del presidente Andrés Manuel López Obrador y provocó obviamente una ola de críticas por ese comentario. Y pues el típico y nuestro favorito que siempre le encanta hablar, Javier Lozano, que criticó a AMLO, nada más por su corbata. Dijo en claro que la corbata que hoy, que había usado, esto fue en abril del 2019, el presidente no fue de su gusto. Y el pitazo del día puso quien lanzó una cartera crítica contra la corbata de AMLO. Aquí se ve el comentario de Javier Lozano que puso, a qué fea corbata. No, bueno, sí, de verdad, que la gente no tiene nada, nada más que hacer, no le queda de otra. O sea, en vez de criticar o en vez de dar propuestas sobre cosas que de verdad tienen importancia, qué necesidad de criticar la corbata, la vestimenta, el saco, los zapatos, que el niño trae un mechón rubio, pues que tiene, déjenlo en libertad, o sea, dejen de criticar. Yo recuerdo que a Peña Nieto sí fue el rey de los memes en su sexenio, pero no recuerdo jamás que lo hayan criticado por su apariencia, por cómo estaba vestido, porque según Meso era socialmente aceptado, pero pues López Obrador, por ser como es, por ser él, no lo acepta la sociedad y mucho menos televisa. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de gente que nada más habla por lo que le conviene? Y pues bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si te gustó, déjenme en los comentarios qué es lo que piensan de Fox, que no le para la boca, que no deja de criticar, y de todas esas personas que no tienen ni siquiera el valor de hablar con la verdad y con los resultados. Dale like al video, compártelo, suscríbete al canal, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que se suben diariamente. Yo soy Carla Luna para El Defensor de la Verdad, y recuerda que la verdad siempre, siempre, siempre nos hará libres.